Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Kero Vázquez y esta es una edición especial de Pibas jugando al FIFA en el gigante Villa Crespo. Antes que nada y como en cada video los quiero invitar a suscribirse al canal y dar sus likes porque sin esto, esto se cae a pedazos. Se cae, se cae, se cae, se cae. Estamos en la canchita donde yo entreno todos los viernes a las 8 y por eso decidí invitar a una jugadora que ya conoce como varias canchas del mundo. La decidí invitar a la cancha donde yo entreno. Bienvenida querida Mariana Larroqué. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Estás lista para jugar al FIFA? ¿Cómo practicaste? ¿Cómo vienes? Practiqué, un poco nerviosa. Después te desafío a casa. No, eso ya se lo debo a muchas porque soy sueño muerta jugando a la pelota pero en el FIFA me defiendo. Así que vamos a jugar un partidazo con un liga femenino, obviamente, equipo femenino. Bueno, dale. Vamos a ver. Bueno, Larro, arrancás. No es el primer pase. Yo ya te empiezo a bombarder las preguntas. A ver. A ver. ¿Hace cuánto? Hace atrás. Ahí, 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 ahí. Ya quiero ganar. ¿Hace cuánto jugás en la UI? Más o menos. Hace dos años. ¿Hace dos años? O sea, cuando llegué al principio del 2017, ¡guau! Y yo nunca he ido a la selección. Es re loco, yo todavía no puedo creer lo que tú quieres y digo, ¡guau, no! Caí porque, bueno, Carlos en ese momento fue a mirar un torneo bonaense, yo tenía a todos esos 15 años, a un baby, y bueno, me pidió, quería que yo esté en la selección, pero bueno, pidió que yo esté en un club de AFA. Entonces, pues, antes de estar en la selección sí o sí tenía que estar en el club de AFA. Claro. Y, al fin de ese año, fui igual a entrenar con la selección. ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡No! ¡Que puedo hacer el efecto! Y, bueno, entrené hasta el fin del año con la selección sin club. Y, después, bueno, no fui. ¿Entrenaste pero no podías? ¿Tipo, jugabas a nivel competencia? Solo entrenabas. Igual no había competencia, porque recién se estaba grabando las 1.17 en su mostrador, las 1.17. ¿Y cómo era en ese momento jugar en la selección? Con este tema de que por ahí no tenían el apoyo que necesitaban, ya sea institucionalmente o incluso a la gente. Nadie jugaba el hecho de que había una selección femenina de fútbol. No sé, para mí siempre fue igual. No me interesaba mucho si nos apoyaban o no nos apoyaban. Yo quería jugar la pelota. Sí, yo quería jugar lo que sea. Hacía la selección o en mi casa. Pero bueno, ahora que estamos viviendo esto de todos los cambios, está buenísimo. O sea, si hubiese dado antes, quizás, por ahí estaría mucho más avanzada hasta ahora. Claro. Sí, es como un paso a paso, ¿no? Y también, yo creo que hubo también en ese sentido, un antes y un después, después de la Cupa América y después de la clasificación al Mundial cuando llenaron el estadio, pero una locura. Sí, sí, una locura. Bueno, ahora queremos que el 22, solicitando las fichas, se llene allá en San Luis. Y que siempre que juguemos esté lleno. No sé, ¿cómo se desinvió? No sé, yo me imagino, es lo que digo siempre, vos por ahí ves un estadio de la selección masculina lleno y decís, sí, es lógico. No lo sentís, siendo mujer, por lo menos yo lo veo como re loco, re lejano. Pero cuando veo en la selección femenina llenar un estadio es como mucho más cercano. No sé, para mí puede decir que es un sueño o eso. Que se vuelva a convertir es un sueño. Todas queremos eso y creo que también eso nos ha ayudado a la clasificación. Que 200.000 personas nos estén apoyando. ¡Uh! Qué miedo. Claro, si caías con la cancha vacía, no sé si hubiese sido un 10 a 0. No, bueno, es por 4 a 0. ¡Uh! Por 4 a 0. Chivo, manejo mala información. Fue ese periodismo malo que ven en la tele, a ver. Nada, pero sí, o sea, eso también fue como, jugaban contra el rival, cuando tuvimos la Copa Medina y jugaban contra Chile, pero bueno, Chile, que ahora está antes en Nacional Style, también. Creo que incluye un montón para bien. Claro, allá en Chile se le da mucha más huele al fútbol femenino o... Y yo creo que la selección está mucho más avanzada que ahora. Eh, me estás apretando, me parece que no le ponía a jugar así. ¿Qué pasa? Querías desconcentrar en Nacional Style. Se juega mucho más en serio, o sea, está como más... Está mucho más visto. Claro. No sé si a nivel de club, pero a nivel de selección, sí. Como vos jugaste allá en Chile, tuviste un club todo. Estuvo un año. ¡No, boludo! Esto empezó muy mal. ¿Qué te empezó muy mal? Digamos, este... Se lo salgo así. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, pará. Pará, pará, pará. Se corta acá. Empezamos luego. ¿Cómo es el ambiente en el equipo? Porque... Nada, no es lo que te decía antes. Uno ve una buena res y dice... Qué sé yo. Como realmente... Lo ves como muy loco. Son toda gente que juega afuera. Como que lo sentís como re celebridad. Digamos, ustedes por ahí... Todavía no llegaron a eso. Y el ambiente... Entre ustedes hay buena onda. Mamá, ahí hay re buena onda. Obvio que siempre lo va a ver. En pedáfono de Vanini. Esa le pone onda siempre a todo lo que haga. Si no tuviese el tefi, no sé. Sería muy aburrido. No sé de dónde sacan energía para jugar y animar a alguien. Claro, a ver, tío. Hasta todo, ¿eh? Se pone la vida. Sí, no se pone la vida. Pero no, no, muy bien. Nosotras cuando llegan las chicas del exterior, la avanzamos esperando un momento, porque además de extrañarlas, se sienten fantasías. Y hay como una amistad más allá de un equipo. O sea, no es eso de nos encontramos solo cuando vamos con la selección, sino que... No, obvio, obvio. Hay un grupo de WhatsApp. Nos habíamos hablado. No quiero imaginar lo que es ese grupo de WhatsApp. Los memes que... No sé. Ya hacen memes de ustedes. Y hay así un equipo por ahí que decís, bueno, a ver si viene el gol. No, qué muerda. Apúntele bien. Hay un equipo que decís, bueno, si voy a Francia yo me quiero encontrar con este equipo, o con este jugador en particular, ya sea porque, no sé. Y yo me quisiera encontrar con Tori y pedirle de nuevo a la receta que no lo pudo dar otra vez. ¿Por qué no te la pudo dar? Quiero saber que está. De principio a fin. No, no, no. No, 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 no. ¿Estás yendo a la mierda? No, 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 no. Eso porque no estamos... No estamos grabando en casa porque... En casa me siento de loca. Nada, no me la dio porque... En ese momento nos tuvimos un torneo de 4 naciones, cuando estaba en Estados Unidos, y nos encontramos en el aeropuerto, el día que nos volvíamos. ¿Nos encontramos de casualidad o...? Sí, sí, sí. Por casualidad. Ella dejaba de morir. Y... Y nada, yo de cada... De segundo tiempo tiene que... La tengo que preguntar. Sí, sí, sí. De cara dura fui con otra compañera, y le pedí que le pida la camiseta. Y le dijo que no, que quizá la tenía guardada en una valija. No, bueno, abrime la valija, dame la camiseta. Se la robaba, dame la camiseta, te estoy diciendo. Y nada, ni siquiera tenía una campera para pedirle, porque bueno, ellas viajan con su ropa. O sea, como tenía una bombacha en la pelina. Era como... ¡A ver cualquier cosa! Y... ¿Con ellas solas, o hay alguna otra más? ¿O algún equipo que digas...? No, no. Con ellas solas. Siempre... Admiración por la jornada de Estados Unidos. Y... El grupo... Me está pegando, me está pegando. Y bueno, hay que... ¿Cuál sucio es? Sí. Sí. El grupo, ¿cómo lo ves? Porque... Pareciera medio complicado, pero yo creo que a esta altura todo es posible. No, eh... Bueno, tenemos a Escocia, que debuta y creo que va a estar en las mismas condiciones que es nosotras. Pero... Pero sí, Japón va a estar ástero. Y creo que... que los partidos a ganar son, Escocia, sacar un buen pariksoteador con primera divisão terra y después esperá NOOOOOO Yo estés pincheando como una campeona Macfà No podés ser ¿Tuviste alguna jugadora con la que hayas tenido un encontronazo de... de Bronca, de pegar por la pierna O dentro de todo, noto que por ahí es más, noto más hard play en el partido de mi, en general, en los partidos de la UAI también. Y siempre hay, siempre hay, pero después cuando termino partido está todo bien. A mí me pasó con jugadoras de Chile, ya nos conocíamos porque yo había jugado ahí. No, no. Y nada, pero tuve una muy graciosa con Marta. Marta, la brasileña, es la cual es la locura. No, no, no quiero entrar. No quiero entrar, no quiero entrar. Nada, me tocaba marcar la Marta en el primer partido de la Copa, que teníamos que ir a controlar así. Igual estaba jugando de mi lado. Y bueno, cada vez que iba a arrancar, así me voy a tener un treinta y pico de años en la más rápida que yo. Entonces me tenía que poner adelante antes de que arranque. Claro. Y nada, estaba re fastidiosa y me decía, por favor, dejá de agarrarme. Y bueno, yo... Dejá de jugar, porque yo decía, por favor, dejá de correr. Y si me sentiste con los jugadores de trabajo, pero sigue esa rivalidad clásica que hay o... O no sé, a lo tanto. No. No, 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 no. No, no, sí, se arruinó. Bueno, ellos dicen que las partidas más difíciles son contra nosotras, porque por esto mismo, porque estamos encima, porque no las dejamos jugar. Claro. Alguna patadita se me sacaba, ¿no? Si querés. Y bueno, siempre alguna tiene que cobrar. Hay que hacer justicia. ¿Y vos creés que Brasil es candidata para ganarlo? Y no, yo creo que no. Estuve teniendo que los partidos apostosos nos le ponen muy bien. Y yo creo que la candidata es fácil. ¿Si? Mira. Y bueno, estar ganando 2 a 0 no es por nada. Quiero decir... Bueno, pero porque acá lo estoy manejando yo, ¿no? Y vos te imaginás... ¿Te imaginás algún día en este juego? Yo creo que enloquezco y ahí si no me sacan de la play nunca más. Olídate. Yo ando ahí con largos. Yo creo que todos cuando estuvimos en la play y se podía armar el equipo, nos llamábamos a nosotras mismas. Aunque no podías porque te tenías que hacer como si fuese un chabuano. Como un varón. Claro, un varón de pelo largo. Pero sería una locura. Tuve el cuerpo todo trabado, pero sí, te llamabas tipo Mariana. Sí, yo hace poco traté de hacerme y me parecía a Maxilote, un desastre. Y algún día yo creo que es posible. Hay como mucho bargo de licencias y cosas porque la FIFA tiene que pasar para poder agregar un equipo. Pero la puta no quiere, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! Quedan 10 minutos para hacer la remontada. Hay un tema de licencias ahí, pero creo que... Que nada, también si la gente presiona, puede aparecer. Obviamente el juego se va a tratar de jugar a lo que quiera la gente y si estamos todos en el juego, ¿cierto? ¡No! 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 ¡Dios, boludo! Estaba recaliente. ¡No! No podía más. Bueno. Dos a dos. Este partido... Dos minutos. Partido infinito. No terminabas. No, intenté calentar, ¿eh? Y es como... Con la semifinal de la charla, ¿no? Vos, el Ajax. ¡Ay! Los votos en campo. Esto igual me parece que va... Si termina penales va a ser un fiasco. No, penales no, porque no se falle a penales. No, que... Ni me había ganado por si tampoco. ¿Estuviste pasando vergüenza alguna vez con los penales de... Esto es un desastre o... ¿Me quiere ir a mi casa? Eh... Últimamente no vivo muy afinada, así que... Va. No me convienen los penales ni tampoco que me ganen. Sí. ¡No! ¡Qué hito! La remontada del año. ¿Qué pasa? La remontada del año. ¡No! ¡Qué gol es! ¡Tres minutos! Y así... Por esto te pregunto, ¿cuál fue tu gol preferido que hayas hecho? La guay también. Pero... Pero me copa... La selección. Bueno, con la guay... Tuvimos los tres goles en la final contra Boca. ¡Glorioso! Porque llegaste a tu casa ese día. Ni siquiera llegaste a mi casa ese día. Te fui de gira. Te fui de gira a penejar. Este... Y con la selección de Panamá. Que hice acá en la cancha de cenar. Sí. Y en la locura. Y en la guayola que tuvo una encima aparte, ¿no? O sea... Es como... Que grita en tu bola, ¿sí? Igual. 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 Este... Vamos a afuera, vamos a la vez en una canchita. Una canchita. ¿Vos te ves? Vos te ves en Francia. Te ves... Te ves subiendo de un avión. Sí. Te ves viajando. Yo... Bueno. Yo soñaría despierta en ese momento. Lo que pasa es que... Bueno. Ahora... Estaba en el torneo. Claro. Tienes que tener la cabeza. O sea... Y después sí... Queda menos de un mes. También hay que empezar un poquito en Francia. Pero tenemos un mes cuando se traduciona Purny. Y ahí sí. Van a estar los nervios de Yatar. Los nervios del partido amistoso. Y de los partidos amistosos unitarios. Allá en Francia también vamos a hacer unos partidos. Este... Y bueno. Después cuando... Cuando ya estemos allá dentro. Que suene... La mención del... ¡El himno! De la FIFA. Exactá. Ya. Ahí se termina el horario. Se termina todo. Y bueno. Nadie trae un souvenir. No sé. Una torre Eiffel. Alguna cosita. Después. Este maravilloso triunfo. Y esta remontada. Única. Bueno, bueno. Dale. Te prometo. Muy buen partido. Gente. Esto fue. Pibas jugando al FIFA. Edición mundial en el gigante Villacrespo. Mariana Larroquet. Nos vemos. En un próximo video. O ya. Che. Vuelta a quemar yo. Yo te lo digo. Y no. Ya, quedó la parte. Jajaja. Jajaja.